señores dunia dunia de wind que periodista de perfil presumiblemente intelectual y a la a la cual por cierto la demanda de alicia y fernando a un servidor le llenó de tanta alegría que posteó unos cuantos tweets ahí diciendo está bueno que te pase te están demandando está bueno que te brilla de ese viejo no que yo no me lo sabía mano que tú no me cuentas lo tuyo ya eso es viejo ya ya tú sabes fernando fernando y alicia con amor que bueno me prohibieron mencionar su nombre mientras vida tenga que jamás podrá eso es imposible pero bueno es otro tema mira el punto es que dunia de wind contra aris leida villalona oigan esto ella puso ella puso un tweet aris leida esto ya esta parte del show se lo sabe todo el mundo ya lo que no sabe es el análisis genómico y junior y un servidor entonces ella pone un tweet tirándole una puya alarimar esa me refiero a aris leida villalona y en una en una en una pose de poca ropa traje de baño bien exuberante o más bien que deja mostrar su exuberancia anatómica en fin entonces ella dice dice a quién no le gustan los piropos escríbeme aquí tu piropo favorito cuando ves a una mami en la calle nota piropos sin malas palabras esos no me gustan y entonces dunia le responde le responde sobre todo cuando los incitas y publicas este tipo de foto para que se te llene el ego tu justificación es muy distinta a lo sucedido no compares a lo que la condesa le respondió dunia si no tienes un novio esposo o amante que te provoque buenos o comienza con buenos o y termina con ese y después dice más la palabra que ya no tócate tú misma tócate tú misma que eso te alegrará la vida y te quitará esa amargura que muchos dicen que tienes claro lo dicen por muchos de tus comentarios pocas veces ninguna te he notado alegre entonces ella responde dunia de wind pero en su defensa comete un error porque dice saliendo con temas que no vienen al caso la frase saliendo con temas que no son lo que se están hablando lo que hace es con validar la acusación aunque no sea el tema central ella no debió en ningún momento hacer alusión a esa acusación que le hizo que le hizo arisleida villalona pero dice viniendo con temas que no están en discusión o que no están en este contexto y tú dices bueno entonces tú tú lo corroboras el problema aquí es que ese no es el tema pero lo corroboras entonces también otra cosa interesante es que dunia lo poco que sé de ella es un perfil más tú sabes como entonces vemos a dunia de wind tú sabes que porque no no lo entendí no perfiles que ella escribió que ella escribió unos cuantos artículos en la en la en la cadena a nivel internacional en alemania la la noche de alemania etcétera de alemania etcétera etcétera todo eso entonces me dicen que ella con esas publicaciones como que se puso modo saiyajin exacto saiyajin nivel 5 o sea que se le subió exacto ok entonces pero no es el perfil es lo que quiero decir viendo los comentarios de cuando eso estaba la mayoría coincidían en que yo no la conozco a dunia pero la mayoría de los comentarios yo me percaté de que ella existía por los su alegría su alegría al ver la demanda de de fernando y alicia contra contra un colega diríamos no muy contenta que la mayoría de las personas que comentaban cerca de ella coincidían en lo mismo aburrida como amargada o sea no sé cuál es cuál es por en qué se basan pero cuando una persona parece que en su contexto en su forma de ser o en la forma en que ella dice habla o postea deja entrever que es una persona que necesita relajarse más necesita parece de un parece no vaya a ser cosa parece que necesita de un compañero algo que se relaje más yo considero no pero o sea que tú te haces eco de las digamos la etiqueta bueno en base a los comentarios del post dicen que a mí lo que a mí lo que lo que me extraña porque es que no no es el mismo perfil o sea que busca esa muchacha dunia de wind de para rayo metida en ese porque es que no son los mismos perfiles simple simple mira eso a mí lo que me confirma una teoría que yo tengo de hace mucho tiempo de que que este país un cuarto de primaria gigante donde la gente empieza a darle mucha importancia a cosas que realmente no la tienen por la cuestión del chime eso es para mí es como quien escupió primero quien le da y primero quien no que se yo que se yo cuando por eso en temas así yo simplemente si son felices obviamente que sean felices yo simplemente prefiero retirarme y vivir una vida tranquilo y feliz con cosas que para mí si sea tengan algún tipo de sentido es el chisme parte del alma nacional del dominicano yo soy definitivamente definitivamente o sea como lo veo yo sea e insisto para mí en muchas ocasiones pero nosotros somos un cuarto de primaria gigante en donde la relevancia que puede tener un ¡Ey! 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 puede ser más importante que cualquier decisión realmente importante que tú tengas que hacer en tu vida quizás es parte de nuestra idiosincrasia de la alegría en la cual nosotros lo que hacemos es tiranos un reguero de bomba de humo delante para ni siquiera nosotros ver las cosas que nosotros tenemos de frente que a las cuales realmente sí tenemos que hacer el caso eso explicaría... mira hay algo y yo voy aprovechando esto que tú acabas de decir y vamos a tomar el toro por los cuernos montándome en lo que acabas de decir Santiago Matías Salofoque es una persona influyente en República Dominicana decir que no como lo dice mucha gente es ser hipócrita y mezquino oye bien lo que estoy diciendo es un absurdo ¿qué es un absurdo? dime no decir que no, que Foque no es una persona exageradamente influyente bueno pero que hay mucha gente pero esto no va para... esto no es... eso yo creo que cae, desde mi punto de vista cae incluso hasta en la invisibilidad no sé si sería el término correcto, o sea de que tú negas eso no, no, pero que hay gente que dice que no, pero oye esto entonces Salofoque hace declaraciones triviales, superficiales y de inmediato se convierten en tendencia esa es la prueba más fehaciente de que él es influyente en República Dominicana pero esa influencia, y la crítica no es a él esa influencia me parece que recae en lo que tú has dicho en que el chisme forma parte de la cultura dominicana sí, 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 mira yo te voy a decir una cosa mi primera experiencia que tuve con el chisme a esos niveles yo en el año 2002, 2003 yo tuve, estaba asociado en un bar, discoteca en San Cristóbal y en ese momento estaban todavía pegados los blogs, la cosa, todo eso y había uno que se llamaba sconline.com que era una página a la cual yo como empresario en ese momento allí yo estaba apoyando, que era como de fotos sociales y demás y ahí de un momento a otro empiezan, o sea, en el blog lo que sucede es que empiezan a salir chisme de que fulana tuvo con qué sé yo quién que tal tigre me debe cuarto, qué vaina coro de muchacho entonces lo que yo, obviamente con la mentalidad que tengo que, no sé, pues extraña para mucha gente, pero así que yo soy gracias entonces yo dije como señores esto debería ser como para hacer algo chévere o sea, la idea aquí es que terminemos uniendo la ciudad y que de la ciudad incluso el talento de aquí empiece a portarse y la respuesta que se recibí de eso y que fue secundada por literalmente todo el mundo del cosa fue aquí somos así, nos gusta el chisme y al que no le gusta que se vaya entonces ya si tú necesitas más prueba de ahí tú entiendes y o asumes que a lo mejor que está claro de eso y que por eso le da para allá yo tengo la oportunidad de, cuando digo oportunidad es que para mí es una persona muy interesante nosotros nos conocemos de hace muchísimos años o sea, antes incluso de que él fuera a los foques como a los foques como la gente lo conoce hoy en día y para mí es una de las personas que es más claro tan de este país entero y lo ha demostrado durante todo su carrera profesional es un tipo que siempre donde ha puesto el ojo pone la bala es una persona que siempre ha tenido una visión un poco más allá sobre todo del entendimiento del mercado porque una cosa es tú entender el mercado otra cosa es tú querer cambiar el mercado tú entiendes está el ámbito propositivo de lo que te puede hacer un empresario básicamente lo que hacía yo con mi música o sea, yo rap con jazz en República Dominicana tú entiendes o sea, en el año 2003 rap conceptual montado en música jazz exactamente o sea, yo estoy fundido yo creo que estoy de loco pero yo soy feliz con eso y si mi felicidad vale más que cualquier cantidad de dinero que tú me puedas pagar tú entiendes uno, dos otra cosa es tú entender el mercado y volverte un comerciante que es lo que hace que identifica problemas productos o servicios y entonces lo pones a disposición para que ese problema sea satisfecho nosotros tenemos un tema de ocio porque en República pero que tú le dejas a la clase a la clase media y a los analistas de temas serios y complejos pero eso fue una pregunta eso fue o fue retórica como que no la entendí como que al final termina no entendiéndola dentro del contexto pero eso es lo que yo veo como bueno y válido y yo entiendo que para todo el mundo viejo así como a todo el mundo le gusta la comida diferente todo el mundo disfruta de cosas diferentes entonces el éxito no puede ser igual el éxito de cada quien debe de ser diferente y debe de ser a partir de su propia identidad entonces viejo si te funciona aperísimo dale para adelante tú eres parte de lo que forma esto ahora como el chisme loco te digo o sea y obviamente mucha gente hay casos gigantes de ser dueños del circo con lo cual tengo la gran oportunidad también de conocerlo de muy cerca de saber qué personas son pero que son personas también que entendieron su negocio incluso fueron diría yo los que entendieron el negocio del chisme de la farándula en República Dominicana desde el comienzo y con atrevimiento de publicarlo y de hablarlo y de sin miedo ellos fueron los que hicieron un negocio de eso que obviamente ya ahora Santiago ha hecho lo ha crecido a niveles gigantes tú entiendes pero obviamente para mí todo eso tiene su valor una vez yo hablando con una de las personas que yo más respeto de la República Dominicana que es Irving Irving Alberti Irving me dijo men una de las frases que más se me han quedado en mi vida entera men yo no le discuto a nadie que pueda juntar más de 50 gente pagando para verlo tú sabes por qué porque no es fácil bueno donde se cae el show 91.7 La Roca Chau 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 Chau